Hace un par de semanas estaba en Instagram y me di cuenta que un amigo mío, DJ colombiano, Blader, había hecho un proyecto llamado No Hay Pánico y lo que Blader quiere hacer con No Hay Pánico es poder llegar un mensaje a los niños y a las personas que sufren de ataques de pánico y de depresión para tratar de hacer conciencia a la gente y tratar de ayudar. Con este proyecto Blader intenta hacer que la gente que tiene cierto peso o cierta influencia en Colombia, artistas, músicos, pintores, fotógrafos, DJs, modelos, actores, todas aquellas personas que puedan tener una voz en el país ayuden. Y lo que Blader hizo fue crear su propia marca de ropa en la cual le puso No Hay Pánico y con lo que él empieza a recordar de esas ventas se la va a llevar a niños que sufren de pánico y depresión en Colombia. Así que después de haber escuchado y haber visto su video en Instagram y haber visto su mensaje, llegué a la conclusión de que él tiene toda razón. Nosotros deberíamos hacer algo por el país, por los niños de nuestro país. Así que Blader, esto es Por Vos, mi hermano. 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 Las imágenes que acaban de ver fueron imágenes que tomamos junto a mi hijo Rubén, quien es una persona que ha sufrido también ataques de pánico y depresión, y no pude haber pensado en nadie mejor para poder ayudarme en este proyecto. Quisimos, quise por medio de las imágenes y de todo el video y de todo el proceso creativo con Rubén, poder mostrar la lucha interna, ese fantasma con el cual constantemente la gente está luchando para poder salir adelante día tras día. Nunca he pasado por una cosa de estas. Nunca he pasado por un ataque de depresión, nunca he pasado por un ataque de angustia, nunca he pasado por un ataque de pánico. Conozco gente muy cercana a mí y comprobé que sí han sufrido de eso. A todos ellos, a todas las personas que han pasado por esta clase de sucesos, quiero decirles, como dice Blader, no hay pánico. Estamos aquí para ayudarlos, estamos aquí para darles una mano, para darles un aliento. Si algo necesitan, háganoslo saber. Por medio de este proyecto estamos tratando de conseguir gente que se vincule a poder aportar un gran ordenar, ya sea de forma de dinero o por medio de simplemente mandar un mensaje de alivio a los niños en Colombia. Blader cogió un post de él y todos los mensajes de ayuda y de cariño y de soporte hacia todos estos niños los imprimió en un cuadro divino que se los regaló sin contar obviamente el proyecto que le está haciendo por medio de la marca de ropa. Entonces, este es mi aporte. Quiero ver si soy capaz de poder vender las imágenes que hicimos con Rubén. Obviamente ese dinero va a ir a los niños que lo necesiten en Colombia, pero me gustaría que ustedes también se vincularan con nosotros, ya sea mandando un mensaje, mandando una imagen, una canción, lo que sea. Cualquier cosa que pueda ayudar no solamente a los niños, sino a las personas que sufren de esto. Recuerda, no hay pánico, aquí estamos para apoyarte en lo que necesites, cuenta con nosotros. Y ojalá puedan colaborar y aportar su granadera a esta bella causa, ya que hay muchísimas personas a nivel mundial sufriendo por esto. Los quiero mucho, gracias por apoyarnos, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.